La Contraloría General de la República constató una serie de irregularidades al interior de la Dirección General de Movilización Nacional. Ellos tienen que controlar las armas. ¿Qué es lo que es la Dirección General de Movilización Nacional? Son los que realizan la conscripción para realizar el servicio militar. Son los que están encargados de movilizar a las fuerzas en caso de guerra. De proporcionar toda la logística en caso de guerra. Y son los encargados de controlar las armas. Bueno, resulta que hay un descontrol, no control, en las armas y en la tenencia de estas. Este ente, que es un ente fiscalizador, la Contraloría, señaló que se utilizaron certificados para uso de armamento emitidos por personas sin título médico inscrito, por profesionales no especializados en psiquiatría, podría ser incluso un médico general, pero hay denuncias todavía más graves de profesionales, médicos, fallecidos. A los que se le utiliza, obviamente, su firma, su root. Gabriel Gajardo nos informa. La crisis de seguridad en las calles se tomó la agenda y una de las tónicas en el crimen organizado es el uso de armas de fuego ilegales. Bajo este contexto, la Contraloría General de la República constató una serie de irregularidades al interior de la Dirección General de Movilización Nacional. Se detectó que 61, entre comillas, médicos, psiquiatras, remitieron certificados para tramitar armas a 1.281 personas, pese a no estar registrados en la Superintendencia de Salud. De estos cuatro profesionales que habían emitido, a la fecha habían fallecido. Consultada al respecto, la ministra de Defensa, Maya Fernández, confirmó que dicha información fue recibida el pasado viernes y ya se reunieron con el director de la DGMN. Estos son casos que vienen del 2011 al 2023. Cuando se ingresó en nuestro gobierno, se tenía antecedentes de alguna falencia, con lo cual ya se están tomando medidas. Hay un nuevo reglamento del control de armas, la ley de control de armas, que es de diciembre del 2023. Existe un plan anual de fiscalización. También este sistema tecnológico se modificó. Se detectó también que 30 personas inscritas en el registro de condenas no fueron deshabilitadas para efectuar los trámites dentro de este sistema. Tras esto, la Contraloría dio un plazo de 60 días a la Dirección General de Movilización Nacional para remitir los antecedentes y adoptar medidas al respecto. Sobre el combate y control de armas, algunos expertos difieren en cómo se está trabajando respecto a esta fiscalización, donde muchas veces se mezcla la trazabilidad de las armas legales con el trabajo de sacar a las armas ilegales de las calles. Así lo indicó Alejandro Rocafort, director del Club de Tiro de la Reina. Está bien controlar, súper bien, pero otra cosa total y absolutamente desvinculada a eso son las personas que delinquen y que tienen armas ilegales, las cuales no hacen el certificado psiquiátrico, no inscriben, no dan su dirección. Se está colocando como que si presionaran más a las personas que hacen todo legal, vamos a disminuir la delincuencia. Lo que está claro es que con este informe de Contraloría se intensifica la urgencia de mejorar los filtros y rigurosidad en la inscripción de armas de fuego para que, primero, se entregue a las personas capacitadas y, segundo, no caigan en las manos equivocadas. La Dirección General de Movilización Nacional depende de un general de ejército, es el general de brigada Jorge Hinojosa Riquelme. Él tiene que responder por todo esto que ha pasado, porque si no, ¿para qué hay un general ahí? Y tendrá que responder el ejército sobre esto, porque depende de la estructura, o sea, por algo está un general a cargo. Y tiene, además, importantes funciones militares. Imagínense en una guerra, lo que pasaría si no se pasa de controlar en tiempos de paz la entrega de armas.